Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, Gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser, alza tus manos y alaba a tu Señor alza tus manos y alaba a tu Señor, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él alza tus manos y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, grande gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, Gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía El encuentro personal con el Señor La ofrecemos en acción de gracias por la vida de María Orlando Góez en su cumpleaños Intención su familia Eterno descanso de Orlando de Jesús Ortiz Tobón Dora Velázquez Tobón, Intención su familia Marta Inés Escobar Fernando Antonio Buitrago y Romelia Buitrago, Intención la familia Oliverio Urrego, Intención la familia Durante el mes de septiembre hemos venido celebrando el mes de la caridad Hemos tenido distintas intenciones como orar por la justicia y la paz de los pueblos Orar por nuestros hermanos privados de la libertad Orar por las distintas acciones sociales de la iglesia En este caso, oramos por toda la población sorda, sordociega Que hacen parte de nuestra arquidiócesis de Medellín Un saludo para ellos La iglesia también es de ustedes Un saludo para todos los que hacen parte de la pastoral de la arquidiócesis de Medellín Que acompaña a la población sorda Intérpretes, líderes sordos Que nos acompañan en este trabajo pastoral Aquí ponemos también sus intenciones En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Señor esté con ustedes Para que celebremos dignamente la Santa Misa Pidamos a Dios nos conceda El perdón de nuestros pecados Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo apiádate Contra ti Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Soy pecador Ten piedad Oremos Señor, mira complacido a tu pueblo Y derrama sobre él los dones de tu Espíritu Para que crezca sin cesar en el amor a la verdad Y busque en la doctrina Y en la práctica La perfecta unidad de los cristianos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Zacarías Esto dice el Señor del Universo Vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades E irán los habitantes de una y dirán a los de otra Subamos a aplacar al Señor Yo también iré a contemplar al Señor del Universo Y vendrán pueblos numerosos Llegarán poderosas naciones buscando al Señor del Universo en Jerusalén Y queriendo aplacar al Señor Esto dice el Señor del Universo En aquellos días Diez hombres de lenguas distintas De entre las naciones Se agarrarán el manto de un judío diciendo Queremos ir con ustedes Pues hemos oído que Dios está con ustedes Palabra de Dios Dios está con nosotros Él ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacob Que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí Se irá de Sion, uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y lo regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Hemos venido meditando en la profecía de Zacarías, y lo que ha venido anunciando el profeta es la esperanza para un pueblo. Lo que nos ha anunciado en la primera lectura es que con la llegada del Mesías, con la acción salvadora de Dios, todos tendremos en el pueblo del Señor un lugar. Y por eso vendrán de distintas naciones, y por eso vendrán de distintos lugares, buscando al Señor del Universo, es decir, al Señor que es Padre de todos. Por eso bellamente también lo anunciaba el profeta. Queremos ir con ustedes, porque los demás pueden ver la acción de Dios en nuestra propia vida y en nuestro propio pueblo. todos quieren pertenecer a este pueblo, al nuevo pueblo que es la Iglesia, porque pueden ver en él el actuar de Dios. Bellamente lo anuncia el profeta, este pueblo es un lugar para todos, sin distinciones, sin diferencias, sin discriminaciones. Aquí, en la Iglesia, en el pueblo de Dios, en esta bella comunidad que el Señor ha adquirido con su propia sangre, todos somos iguales, no hay ninguna clase de distinción. Y si en el mundo nosotros encontramos las diferenciaciones, las etiquetas, los estratos, en la Iglesia no existen esa clase de diferencias. Si en la Iglesia todos tenemos un lugar, entonces así lo debemos vivir y así lo debemos hacer sentir. Nos encontramos en la Iglesia con una población que en la sociedad y hasta en el seno de la misma Iglesia ha sido diferenciada, discriminada, la población sorda, la población sordociega. nosotros los vemos a ellos como los distintos o tal vez como los enfermos, como personas que no pueden potenciar todo lo que son o que no pueden llevar a realizar también en su propia vida el proyecto de Dios. todos nosotros, queridos hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos estado en deuda con una población minoritaria pero que también necesita de nuestra atención. Así lo ha querido hacer ver la arquidiócesis de Medellín cuando ha pensado una pastoral de evangelización para esta población que necesita de nosotros. Por eso hemos querido que en la misa ustedes los televidentes pudieran mirar allí un recuadrito que hay en la parte inferior de sus televisores y puedan mirar un intérprete que en lengua de señas está traduciendo lo que yo estoy hablando para que esta población me pueda entender a mí porque hasta en la comunicación nosotros los hemos excluido porque ellos no nos pueden entender la lengua oral porque no pueden escuchar no pueden oír en cambio con la interpretación en lengua de señas que a veces es mal vista por muchas personas ellos se sienten acogidos y se sienten amados tal vez tenemos algún miembro de nuestra familia que tiene sordera algún amigo algún miembro de nuestro trabajo pues sepan que en la arquidiócesis de Medellín ellos tienen un lugar en esta iglesia particular ellos pueden tener la celebración de la eucaristía la celebración de los sacramentos el acompañamiento que desde la iglesia y desde el mismo Cristo nosotros queremos brindarles queridos hermanos queridos sordos todos en la iglesia tenemos un lugar como siempre lo ha pensado Dios y que vengan desde todas partes y como lo dice el profeta que vengan distintas naciones que vengan sordos y oyentes porque aquí en la iglesia de Jesús todos encontraremos la palabra de Dios todos encontraremos el amor y la misericordia de un Padre que es Padre de todos Amén Elegiste Señor para quedarte frutos simples surgidos de la tierra pan y un vino sembrados por el hombre y que pueden estar en cualquier mesa que sepamos Señor ser tu pan bueno nacido de la espiga verdadera hoy trayendo espigas y racimos los llevamos Señor hasta tu mesa para unir a la ofrenda de tu Hijo el llanto y el dolor de la cosecha que sepamos Señor ser vino nuevo y apagar en el mundo la tristeza oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que nos purifique Señor el sacrificio que vamos a ofrecerte para que podamos comulgar en la misma Eucaristía los que estamos unidos por el mismo bautismo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia aquí en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma de comer de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo toma de beber de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía sacramento de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos orlando dora marta inés fernando romelia oliverio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de tu hija maría orlanda en su cumpleaños y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles santa ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 muchas veces si en el mundo experimentamos las exclusiones o la discriminación en Jesús todos somos iguales aquí no hay diferencias de nada en Jesús todos somos hijos y todos somos hermanos por eso hagamos la oración de los hermanos y digamos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación tras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador señor jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes oh cordero que del mundo limpias toda iniquidad ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz este es jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos guarden para la vida eterna lo más grande lo más grande lo más grande lo más sublime jesús eucaristía jesús eucaristía jesús eucaristía lo más grande lo más grande lo más grande lo más sublime jesús eucaristía jesús eucaristía jesús eucaristía oremos esta comunión señor que significa la unión de todos los fieles en ti realice también ahora en tu iglesia la unidad de todos los creyentes por jesucristo nuestro señor cuñita antes de terminar misa para sordos todos los sábados a las 4 de la tarde en la iglesia del perpetuo socorro a las 6 de la tarde en la iglesia nuestra señora del rosario de itagüí y los domingos a las 10 de la mañana en la parroquia nuestra señora del rosario de itagüí allí los esperamos sordos y oyentes para que participemos de la misa el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz que todos tengan un feliz y santo día madre mía que estás en los cielos envía consuelo a mi corazón cuando triste llorándote